La sugerenta de desarrollo e inclusión social del gobierno regional, doctora María Elena Reina, nos dio a conocer sobre el proyecto de riego tecnificado que vienen apoyando al Bioguerto Saberes Productivo de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, que viene emprendiendo la OMAPE que lidera Rafael Sánchez Magán y que vienen expandiéndose con resultados positivos. Nosotros lo venimos haciendo desde el año pasado, directamente con la población vulnerable, en este caso la población de adultos mayores y los hermanos con discapacidad y las organizaciones sociales de base. Nuestra gerente, la doctora Vanessa Blas, tiene muy claros los indicadores propuestos para poder darles una mejor calidad de vida, un desarrollo sostenible y sobre todo el apoyo directo que brinda en este caso el gobierno regional como área temática dentro de la inclusión social. ¿Y su oportunidad, qué convenio o actividad se va a concretizar? Nosotros hemos venido a solicitud de nuestro alcalde a ver una reunión y definir ciertos detalles en lo que concierne a la elaboración de un proyecto para poder llevar el riego por goteos y llevar la tecnología a los agricultores menores de este sector. Hemos visto que se están expandiendo y ha sido reconocido también por el programa de gobierno de inclusión social y esto se ve reflejado en campo. Sí, justamente nos lo acaba de manifestar el alcalde que están muy agradecidos todo el sector de Pesión 65 porque abordamos con ese sector y han sido reconocidos a nivel de la nación en lo referente al cumplimiento del sello municipal porque nosotros hemos contribuido con ellos, quien sabe, orientándolos, capacitándoles y sobre todo ser más incidentes en el desarrollo de este tipo de actividades. Esta tarea de riego por goteo o también conocido como riego tecnificado, ¿de alguna manera sostiene el trabajo que entiende la gerencia con saberes productivos? Mire, la situación cuál es. Nosotros hacemos las propuestas. Nosotros comenzamos con nuestras competencias, el desarrollo de pequeñas parcelas donde la gente ha ido expandiendo su territorio y nos ha dado mucho gusto cuando ellos mismos nos han manifestado que los productos son vendidos dentro del mercado local. Eso ha acarreado a que nuestros sentimientos, nuestras emociones un poco se vayan extendiendo en ayuda y contribución a nuestros hermanos que necesitan. Se están haciendo partícipes en diferentes ferias agropecuarias. Así es. Entonces, de tal modo que el día 19 me dijo el alcalde que tienen una feria agropecuaria y nos han invitado a nosotros para participar y ver el desarrollo de lo que están haciendo nuestros hermanos aquí. ¿Están comprometidos a seguir apoyando saberes productivos que, como usted ha referido, se vienen expandiendo y eso se ve reflejado? Realmente nosotros sí tenemos la gracia de tener un Dios grande, un Dios omnipotente que nos permite ser altamente sensibles. Tenemos a una gerente que también tiene una labor muy destacada a nivel de la región y nuestra subgerente que hace un trabajo cotidiano de todos los días dándonos las indicaciones para poder avanzar en las tareas encomendadas.